Con harta pena, con alegría pero con harta pena, se lo fue uno de los grandes, de los grandes de la cueca, como era mi compadre. Me siento un poquito emocionado, pero espero que a mí lo decían bien, porque siempre decía, a todos los amigos decía, cuando llegaba una barra, decía ¡Yo soy quien viene llegando! ¡Ándale conche tu madre! Esa era su carta de presentación, era su carta de presentación que tenía todo el tiempo, que ha llegado una parte, él lo hacía, pero en forma instantánea toda la gente le contestaba de esa manera. Una buena manera contestara. Vamos a cantar unas cuequitas ahora, vamos a cantar el... ¡Vamos a cantar la cueca de mi funeral! Esta cueca la saqué, esta cueca la saqué para mí cuando yo me muera, pero ya se la he cantado a Ario, ahora la voy a cantar, será mi compadre, mi mayor. ¡Vamos a cantar la cueca de mi funeral! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! Yo quiero, yo quiero que cante en cueca Mi vida, mi vida es mi funerar Mi vida, mi vida es mi funerar Para que, para que no sientan pena Y no vayan a llorar Yo quiero, yo quiero que cante en cueca Mi vida, mi vida es mi funerar Caramba, mi vida es mi funerario Caramba, que bello año Me despido de ustedes Caramba, yo estoy mirando Lo estoy mirando, sí Estoy muy agradecido Le doy gracias a un cine A todos los que han venido Me voy y me despido Para que nunca me olvide Bueno, ojalá que sea así y que nunca lo olvidemos Porque en realidad es un hombre que se merece todo el cariño De un pueblo que siempre lo ha recibido aquí Y con esa forma de presentación que tenía él Yo soy quien viene llegando ¡Ándate conche, tu madre! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ya! ¡Ya, todavía no! ¡No pueden bailarla, pueden bailarla Pueden bailarla ALE, ITI CRIME, MIHEMUÉ ¡HEKA! ALE, ATHORDA, 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 ATHORDA HIM ALE, ATHORDA No fue, no fue el cantor del puerto Que cantó, que cantó de noche y día Que cantó, que cantó de noche y día El no sé, los perros y el teatro Te llamo, te llamo Jorge María Se lo fue, se lo fue el cantor del puerto Ay, todo va al paraíso, el hermano me pidió Y en la iglesia madre, caramba y el mario Todo va al paraíso, el malo me pidió Yo le pidió, y sí, y la gente voz que me ha dado Recordaba las canciones que Jorjito le cantaba Que cantó de corazón al puerto que fue tu amor Y a la paz al carro él también Bueno, ahora que no está mi compadre Resulta que la cueca del pedo que canto yo La saqué por él porque vivía en mi casa Vivía en el dormitorio, yo vivía al fondo Y a ese lado estaba el baño Y un día sentí que Rajuñán, Rajuñán Yo dije, el perro, el gato, lo sé Me levanté, ¿a qué hora Rajuñón? Andaba y sentía Rajuñón en el pasillo En la madrugada Y como a las 3, 4 de la mañana Y me levanto y lo veo en 4 patas Andaba limpiando el baño, el pasillo Porque no alcanzó a llegar al baño Entonces le saqué la cueca del pedo Yo le saqué la cueca del pedo Después la cueca del pedo la cantamos Un día que llegó el alcalde allá También está Un día que llegó el alcalde ahí Le cantamos la cueca al alcalde Cantamos esa cueca y le cantamos la cueca al guante Así que ahora vamos a cantar la cueca del pedo ¡Vamos! ¡Vámonos, pañuelos, pañuelos, pañuelos! ¡Vámonos, Soloma! ¡Vámonos, pañuelos, pañuelos! ¡Vamos, fітj Buenos, pañuelos! ¡Vámonos, pañuelos! No, Europé ¡Vámonos, pañuelos! ¡Vámonos! y un feo, y un feo que me tiré. Cómo sé, cómo sé ya de grande que hasta el fuego, que hasta el suelo lo mantené. Me caí, me caí, dígame ahora para tirerme un feo que hay que acomodarte hay que apretar el culo, caramba para no cagarse para tirarse un feo, caramba hay que acomodarte acomodarte aquí, caramba un feo chiquito por aguantar mi brazo que me caga otro hijo hay que ser más decente, lo que haga suerte la gente bailarán, bailarán, bailarán lo que hay que hacer, lo que hay que hacer para alegrarnos a ustedes y yo soy quien viene llegando ¡Cóntate con Jesús Madre! Muy amable, muy amable son muy benevolentes ustedes oye, la paz parece que se fue no la guéker wonder, usted nunca ¡Vamos allá! 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 al ser con Cristian caro de libertad